¡Hola heladitos! Tú le esperas con la papaya Por fin, por fin vuelvo, por fin vuelvo a aparecer por aquí, no sabéis las ganas que tenía y cuánto he echado de menos poder grabar vídeos Vuelvo, ¿por qué? Porque ya acabo las oposiciones La semana pasada pretendía grabaros cositas de, pues eso, justamente antes del examen y demás pero no pude por circunstancias de la vida y hoy hace justamente una semana que hice el examen Quiero volver con mucha fuerza, con muchas ganas daros muchísimo contenido porque la verdad que es que lo he echado mucho de menos me sirve como vía de escape Deciros que aunque vaya a estar subiendo vídeos, a día de hoy todavía no se la nota porque hoy es día 26 y la nota la sé el día 29.30 ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy os vais a venir conmigo porque uno de los objetivos que me he propuesto en estas vacaciones porque justamente este viernes fue el último día que tuve que ir al cole es organizar mi casa, colocarla, recogerla, hacer limpieza en condiciones Desde Semana Santa me he dedicado en cuerpo y alma a estudiar las oposiciones y es que no he hecho otra cosa prácticamente Hemos mantenido así la casa un poco limpia para que no nos coma la mierda pero ya está Es el primer día que me he despertado sin reloj Entonces, bueno, sabéis que yo soy una marmota que duerme un montón y ahora mismo son las 12 y cuarto ¿Qué pasa? Que a la una y media vienen a buscarme para irme a comer con mi abuela Hasta la una, pues voy a hacer cositas de limpiar, de recoger y demás pero va a ser, pues nada 45 minutos que esperemos muy bien aprovechados porque me tengo que preparar para irme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! voy a maquillarme para irme donde mi abuela, ¿vale? Que vamos a ir a comer, bueno, no vamos a ir a comer donde mi abuela, sino que vamos a ir a comer al restaurante que hay debajo de su casa. Voy a empezar a utilizar, antes de maquillarme y todo eso, esto de aquí, que es un aceite seco para irme bronceando y además me sirve como protector solar. Me bronceo y encima me protejo. Me lo voy a echar en la mano, no me lo voy a echar directamente en la cara, porque yo es que estas cosas, lo digo muy en serio, las odio. O sea, yo lo que es el protector solar, este tipo de cremas, estos aceites y tal, es que los odio porque no me gusta, de la crema no me gusta la textura, por eso siempre utilizo ese tipo de cosas y en general de todos estos productos no me gusta nada el olor, porque huele a coco malo y no. Voy a estar utilizando este primer de W7 por el tema de las rojetes y tal, pero vamos que se me está ya acabando. O sea, está el pobre en las últimas. A ver si ahora, cuando ya pase todo esto de las oposiciones, ya sepa la nota y demás, cobro también. Y eso puedo hacer un pedido a Maquillalia, porque tengo productos básicos de mi vida que se me están acabando. Muchos, como he estado todo este tiempo de las oposiciones sin salir, nada más que para ir al cole, y para ir al cole yo no me maquillo y demás, pues ya se me han caducado, se me han puesto pochos. Otros, es que los tengo en las últimas y claro, para este verano, pues los necesito. Voy a utilizar este corrector W7 para el tema de las ojeras y es como un pre-corrector. Y bueno, lo que os estaba diciendo, cositas que hay de nuevas en mi vida. La primera así más importante y por la que al final no pude grabar como la última semana de preparación para las opos, yo tenía el examen el sábado pasado, el sábado 18, y ese lunes antes de las opos ingresaron a mi abuelo y nada, justamente el sábado, mientras yo hacía el examen de las oposiciones, pues falleció. Entonces, pues la verdad que ha sido una semana bastante dura, porque también ha coincidido con que es la última semana en el cole, he tenido que faltar el lunes y demás. Entonces, bueno, no está siendo fácil. También porque en esta casa que hay en la que yo vivo es suya. Entonces, pues bueno, aunque es verdad que yo llevo aquí ya tres años al final y que prácticamente no hay nada de cómo él la tenía, no hay sus fotos, no hay sus cosas, no hay prácticamente nada. Pero bueno, al final yo sé que es suya y me trae muchos recuerdos. Entonces, pues bueno, así estamos. Ahora voy a utilizar una mezcla de la base Super Stay de Maybelline y de la Photofocus de Wet n' Wild. Esta me queda muy clarita, pero es mi subtono total. Y esta es mi tono, pero no mi subtono. Entonces, las mezclo. ¿Qué más cosas? Pues bueno, lo que os he dicho antes. Yo todavía no sé el resultado de las oposiciones. No sé el resultado de la parte teórica, que es el único examen que... bueno, exámenes, porque son tres, que he hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ahora mismo a mí el día 29-30 me dicen que esa parte la he aprobado, tengo que hacer otro examen que, por si acaso, yo ya estoy preparando, porque si no, el examen, la nota del examen me lo van a decir el 29-30 y no sé si es el 5 o el 6, tengo que entregar una programación didáctica. Entonces, si yo me pongo a partir del día 30 a hacer la programación, pues no llego, vamos, no la podría entregar. Vale. Entonces, bueno, vosotros ya sabéis por vídeos anteriores que he ido subiendo sobre las opos, que, bueno, yo ya la he ido haciendo, a día de hoy yo ya la tengo terminada. Simplemente estoy esperando a que me digan la nota, pues para ver si la imprimo o no la imprimo. Y también estoy preparándome ahora sí, que eso es lo que he empezado a hacer esta semana, que es prepararme la defensa, prepararme esa explicación, esa exposición que tengo que hacer de la programación. Una vez que entregas la programación, hay un plazo máximo de 5 o 6 días para exponerla. Entonces, igual, tampoco te da tiempo en ese plazo a crear los materiales y organizar las 15 unidades didácticas. Así que nada. Tengo ahí un poco la sensación de que es trabajo en vano, porque si ahora me dicen que suspendo, que no he sacado un 5 entre las notas de los otros tres exámenes y no paso la siguiente prueba, pues bueno, es trabajo que habré hecho, que no sirve para nada. Pero bueno, tengo el consuelo de que entonces ya sí que sí, estaría oficialmente de vacaciones, ya estoy oficialmente de vacaciones en el cole, porque a mí se me acabó el contrato el día 24, el viernes, y ya está. Y ahora pues solo falta eso. ¿Que me lo tengo que preparar? Pues bueno, tengo ya bastantes cosas adelantadas. ¿Que suspendo y no me tengo que preparar nada? Pues nada, pues vacaciones y ya veremos qué pasa. Con respecto a mi futuro laboral, pues bueno, sí o sí me puedo permitir por mi trabajo en el cole tomarme de vacaciones julio y agosto, julio y agosto no voy a trabajar, voy a hacer nada que no sea para pasármelo bien, estar de vacaciones, salir con mis amigos, grabar, leer, ver series y todo este tipo de cosas, porque sinceramente, pues bueno, llevo... dejé de grabar vídeos el año pasado, literal, o sea, lo último que tenemos en el canal antes de este vídeo son los blogmas, desde el marzo más o menos, dejé hasta de salir con mis amigos, me pasaba los fines de semana estudiando y desde las 6 de la tarde, 6 y media más o menos, que he llegado a mi casa, lo único que hacía era estudiar, 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 estudiar... Entonces, pues bueno, he decidido que aunque tenga que tirar de ahorros y... y gastarme parte de lo que he ganado este año por no trabajar, lo voy a hacer, porque lo necesito, tampoco sé cómo voy a reaccionar a un suspenso, entonces, pues bueno, esto que es el... como el examen más importante de mi vida, suspenderlo, pues no sé cómo... cómo lo voy a afrontar y por otra parte, sí tranquila, porque desde el cole en el que yo trabajo ya me han dicho que si el año... o sea, que van a pedir el mismo proyecto de refuerzo de inglés para el año que viene y que si sale, cuentan conmigo, porque además la profesora de inglés repite cole, se queda en este cole y está súper contenta, hemos hecho las dos un túnel este año, perfecto, las familias están súper contentas, todos los profes del cole, los tutores, el equipo directivo y tal. Estaba súper contento con... con cómo hemos trabajado, cómo hemos llevado la... las clases, cómo nos hemos repartido, el avance que han hecho los niños. Cuento con que... no sé exactamente cuándo empezaré, pero cuento con eso, con que... me... puedo empezar en el cole, no sé si empezaré en octubre, en noviembre, en diciembre, tal, pero bueno, tengo ahí esa baza por si me salen muy mal las... las opos. Pues ya estaría, este es el maquillaje que me voy a hacer. Nos trasladamos al baño, no es que sea un plano muy favorecedor, pero es que necesito peinarme. ¿Y qué más cositas os cuento? Bueno, pues... eso, este verano, sea cual sea el resultado de las oposiciones, yo el 15 de julio me voy, me voy a mi pueblo, me voy del 15 al 24, me voy con mis amigos, mi novio, las novias de mis amigos y todo eso. Nos vamos todos allí al pueblo, no todos vamos a estar del 15 al 24, porque hay algunos que no tienen vacaciones. Y trabajan, yo sí, yo voy a estar allí, y ellos pues se van viniendo, me voy con unos, luego se van, luego vienen otros. Y así, además también coincide con que son las fiestas de mi pueblo, del 22 de julio al 31. Así que... también voy a disfrutarlas, porque llevamos dos años sin fiestas por el tema de la pandemia, el COVID y todo eso. Así que... disfrutar de eso no me lo va a quitar nadie, ni un suspenso, ni un aprobado, ni nada de eso. Lo único que, bueno, si paso a la segunda fase y apruebo, pues, bueno, tengo que rellenar una serie de papeleos, de documentos y demás, que lo mismo me toca volverme a Madrid algún día, porque yo me voy del 15, pero me quedo hasta el 2, 3 de agosto. Aquí está la pitufilla, cotilleando todo. Así que nada, me voy de vacaciones a mi pueblo, sí o sí. Volvemos a cambiar de ubicación, ya estoy peinada, veis que es que no me he hecho gran cosa tampoco, un poquito de adecentamiento. Me voy a vestir, que me voy a poner un vestido que me compré ayer, cuando me fui de compras con mi mami a las rebajas, en el nuevo AliExpress, que han abierto la gavia, que yo no lo sabía. Así que nada, me voy a poner un vestidito así fresquito, con las sandalias nuevas. Y poca cosa más, porque es que es un cuarto, entonces... no me da tiempo a más. Ya estoy otra vez de nuevo en casita. Y nada, voy a quitarme la ropa, voy a ponerme cómoda, aunque luego es verdad que sobre las 7 o así me voy a volver a ir. Pero me voy a poner cómoda porque quiero hacer cositas de la casa, quiero avanzar en lo de la defensa de la programación y todo eso por si acaso. Pero apruebo, mejor con otro tipo de ropa para no mancharme y esas cosas, vamos al lío. Son las 4 y media pasadas. Lo que voy a hacer ahora mismo es terminar uno de los materiales de la unidad didáctica que tiene que ver con mi hilo conductor, con el hilo conductor que llevo para la programación. Y nada, os lo voy a enseñar en plan el proceso de lo que tengo que ir haciendo porque tampoco se va a ver el que es, para qué sirve, cuál es el hilo conductor ni nada de eso. Así que yo creo que no va a haber problema por si acaso los robos de los interneses. Y cuando acabe eso me gustaría ponerme a organizar todo eso. Porque mira, tanto esto que estáis viendo aquí como esto de aquí son todos los materiales, la carpeta, los temas, los esquemas, todo súper revuelto. Mirad cómo tengo todo el escritorio, tengo todo hecho un auténtico desastre. Así que voy a terminar de preparar ese material que ayer no terminé y después nos ponemos al lío para recoger. Gracias por ver el video. Lo que es la caja ya está terminada y lo que he hecho ha sido, bueno, forrar lo que es la caja por fuera. Esta parte de aquí, esta de aquí y estas pestañitas no porque como la caja se cierra metiéndose así, pues si le pongo goma eva no cierra. Y luego por dentro también le he puesto goma eva aquí abajo y goma eva aquí. Ahora estoy para decorarla por fuera, que eso ya no os lo voy a poner porque aquí sí que voy a poner el hilo conductor y preparar las cositas que van a ir dentro. Todo el bello con la papaya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!